Sí, muy buenas tardes. Directamente desde el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología, actualizamos para ustedes la información. En primer lugar, lo que está ocurriendo con las lluvias. Hay lluvias que se están produciendo en la provincia de Camagüey, nuevas áreas están surgiendo aquí al sur de esa provincia y avanzan en la dirección hacia ella. Pero al mismo tiempo, y muy interesante, es este núcleo que ha venido del mar y otro que se ha formado encima de la provincia de Matanza. Ustedes pueden ver lluvias muy fuertes desde la frontera con Mayabeque hasta Villaclara, en toda la porción norte de Matanza está lloviendo, incluyendo la propia ciudad de Matanza y también en Varadero. Hay otras áreas en la parte occidental del territorio nacional. Y bueno, la posición que tiene ahora el mediodía, ya se está alejando de Cuba. Isaac se está poco a poco alejando de Cuba. Ahora tiene esta posición, 24, 2 grados norte, 81, 3 oeste. 115 kilómetros al norte de la península de Varadero. Y a 160 kilómetros al nordeste de La Habana, nuestra capital. Los vientos son de 100 kilómetros por hora, la presión 995, esto es Pascal. Se mueve del oeste, noroeste, a 30 kilómetros por hora. Inclinará un poco más hacia el noroeste, su trayectoria. Y eso quiere decir que se va a alejar poco a poco de nosotros, pero se va a ir intensificando también. Por lo tanto, sus efectos todavía los vamos a tener a lo largo del día de hoy. Y cuidado, no haya mañana también efectos de la lluvia ya por las bandas de alimentación de esta tormenta. El pronóstico que tenemos de trayectoria para las próximas horas será con rumbo noroeste. Debe llegar a las 8 aproximadamente esta noche a la zona de Los Cayos de la Florida. Un poco más intensificado y ya avanzar hacia el Golfo de México, aquí en el sudeste del Golfo, el lunes a las 8 de la mañana. Y en este lugar las bandas de alimentación pueden estar perfectamente bien sobre la parte occidental y parte del centro del territorio nacional. Y bueno, podemos ver en la próxima imagen, ya más ampliada, estas lluvias que les decía sobre Camagüey, las que están formando al sur de Camagüey. Y estas muy fuertes que cubren toda la parte norte de la provincia de Matanza, incluso aledañas con Mayabeque y con Villaclara. Este es el factor más importante hasta ahora, las lluvias que pueden caer en prácticamente cualquier lugar del territorio nacional. Pero fundamentalmente en la costa norte occidental y en la parte oeste del país, donde está por ejemplo Camagüey. Y aquí vemos los radares, como esas lluvias de Camagüey. También acá en Ciudad de Ávila hay lluvias, incluso aquí que se están expandiendo por la parte occidental, Matanza y las provincias de Mayabeque, de Artemisa y de La Habana. Por lo tanto, lluvias en todo el país, en algunos lugares no puede descartarse que sean fuertes localmente intensas. Y con relación al pronóstico, bueno, podemos ver en el pronóstico de esta tarde que tendremos lluvias efectivamente en todo el territorio nacional. Y temperatura 30, 29 grados Celsius, 31 grados en algunos lugares, pero temperaturas mucho más bajas que los días anteriores por la cobertura de nublados con lluvias. Durante la noche, temperatura 23, 25 grados, 26 grados de Cuba y la probabilidad de lluvia se mantiene también por la noche. Incluso algunos de estos sistemas se exacerban de noche, se hacen más fuertes con relación a la lluvia. Y esta tormenta tropical es un organismo que está ahora regenerándose, está reorganizándose después de pasar a Haití, después de pasar a Cuba. Importante también es la posibilidad de inundaciones costeras con vientos del norte noroeste 35 o 50 kilómetros por hora sostenidos y rachas superiores. Hay fuertes marejadas en prácticamente toda la costa norte del territorio nacional. Y pueden ocurrir en el periodo tarde, principios de la noche, inundaciones costeras ligeras a moderada en las zonas más bajas del litoral norte occidental. Y también con vientos del sur al sudeste en el litoral sur de la parte central del territorio nacional. Los vientos en la parte oriental ya van disminuyendo del sudeste 20, 35 kilómetros por hora de modo. Que lo más importante es la lluvia, sigue siendo la lluvia con estos organismos y estos organismos ahora poco a poco gradualmente se va alejando de nuestro país, pero también se va intensificando. Así que hasta aquí esta información.